Con gran entusiasmo y participación fue acogida la Feria Laboral e Inclusiva Intercomunal que se llevó a cabo en la Comuna del Tabo. Esta instancia, la primera a nivel provincial, contó con la participación de las oficinas de intermediación laboral de San Antonio, Cartagena, El Tabo, El Quisco y Algarrobo. Ofertas laborales de pequeñas y medianas empresas se dieron a conocer en la ocasión, en donde la gastronomía y el turismo marcaron la pauta. Ante esto, el jefe comunal de El Tabo, Emilio Jorquera, se refirió al gran nivel de participación y a la inclusividad laboral que fomenta este tipo de espacio. Quiero partir mis palabras dando el agradecimiento a los empresarios que respondieron a la invitación que hicimos con esta feria laboral. Es la primera feria laboral a nivel provincial. Se presentaron municipios desde San Antonio hasta Algarrobo y con una muy buena participación también, como bien tú decías, de los empresarios y pequeños empresarios. Hicimos el llamado a toda la comunidad que se presentara y que de una u otra manera pudieran ver cuáles son los puestos de trabajo que están en el mercado, tanto a nivel local como a nivel provincial. Tuvo una afluencia pública bastante interesante. La gente se llevó toda la información y muchos se llevaron ya los datos para poder hacer los contactos con los distintos empresarios para poder tener un puesto laboral durante la temporada estival y otros que van a ser permanentes. Además, destacó el entusiasmo de la comunidad al querer incorporarse al mundo laboral, así como también la iniciativa de las empresas para contratar no tan solo en el periodo estival, sino que durante todo el año debido a la gran afluencia de turistas. Los comerciantes principalmente y algunos empresarios gastronómicos, como dije anteriormente, se mostraron muy dispuestos a contratar a la gente porque durante el año también se está viendo un gran movimiento de turistas y ellos quieren ojalá de una u otra manera, si están capacitados, toda esta gente que se está presentando de una u otra manera estos puestos, no las puedan perder en invierno y puedan seguir y manteniéndose con una ocupación en los distintos rubros. Gran iniciativa que espera replicar nuevas ferias laborales inclusivas intercomunales para así otorgar mejores ofertas a los habitantes de la provincia, quienes esperan que el turismo mejore considerablemente sus opciones económicas.